Tengo una muerta calma, turbo temor, un amor cuta tapa, el más intenso dolor. Fiel a su promesa, esta mi redentor, divi fe ete anca, esta mi proveedor, tu costa va y vivo, tu costa va y vivo. Tengo el mundo de su mano, el mundo está de su mano, creador de universo, vencedor de ansiedad, el mundo de su mano está. Tu costa va y tabó, tu costa va y vivo, tu costa va y vivo. No sabemos que hay tiempo para decirlo, pero bueno, no tengo ningún tipo de miedo. Paso con este grado, si es tanto de un cielo, no te queda, ángel, a ti ahora no estén debos. Se acaba con Dios para ti en turcos, no sé si quieres programar palabra de Dios. Tú repos en aquí, no te vengo bien, no me preocupo, o si Dios está, es de mí. Te pensé, tenen a su palabra, nunca, en otra laga, una calla, pedí, y lobo va y raya. Nunca me dios, no está, falla, planta me hinda, anteo glorifique, te pensé en los misitín, up y fit, paso corso, junto al oso sale, feche. Tu costa va y vivo, tu costa va y vivo, en ti en el mundo de su mano, el mundo está de su mano, creador de universo, deseador de ansiedad, el mundo de su mano está. Tu costa va y vivo, 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 tu costa va y vivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.